Bueno, señores y señores, hoy tenemos el doblatrón de nuestra buena gente de DirecTV preparado. Ahí está. Mira, ya yo estoy preparado. Tengo por ahí a Tirsa. Tirsa, buenas noches. Tirsa, bienvenida a Puerto Rico. ¿Usted es de qué pueblo? Vamos con el próximo. A ver si lo escuchamos por ahí. Raquel. Raquel, buenas noches. Ahí está. Ahí está. Bueno, mis amigos, ya Tirsa, ok, ellos escogieron. Ok, en el doblatrón, Tirsa que estaba ahí ahora mismo va con Sudeli. Raquel va con Pepe y Lucian va con Stephanie. En el doblatrón, gracias a nuestra buena gente de DirecTV, yo tengo 200 dólares. Mira, las clases empiezan, pero ¿sabes qué viene después de las escuelas y las asignaciones? Sentarte en familia para disfrutar de entretenimiento bien emocionante de DirecTV. Así que si aún no te has cambiado, este es el momento. Pues DirecTV te ofrece planes completos con series, películas, estrenos y mucho más. Aprovecha y llama hoy mismo al 620-5220 y pregunta por la oferta con HBO Max incluido. Y dile que Alex DJ te recomendó. Dale, llama ahora. Bueno, pues yo tengo el doblatrón preparado. ¿Quién dobla mejor la canción? Y todos ellos lo están haciendo por alguien en su casa para que ganen hasta 200 dólares hoy. Tirsa va con Sudelis, Raquel va con Pepe y Lucian va con Stephanie. Señoras y señores, vamos a comenzar el doblatrón por 200 dólares representando a Tirsa en su casa. Con ustedes, Sudelis. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Representando a Raquel en su casa Él es nuestro modelo El modelo más sexy de Puerto Rico gana Y de la televisión de Puerto Rico Del Caribe Lo tenemos aquí Señoras y señores Representando a Raquel en su casa Con ustedes Pepe Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Cómo muevas tú mi felicidad Y todo lo que está de más El aplauso para Pepe en el Doblatrón Muy bien, Pepe, excelente Bueno, ahora tengo La última participante De esta noche en el Doblatrón Y luego ustedes van a entrar A telemundopr.com Y va a votar por uno de ellos tres ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién dobla mejor la canción? Representando a Lucián en su casa Lucián Estos son los tuyos O son las tuyas Que vienen ahora Trajo señoras y señores Trajo por ahí compañía Para ayudarlas Porque Vino de Cabo Rojo Así que le voy a dedicar Y vino de Cabo Rojo Vino Alma Secreta Vino por ahí Señoras y señores Y como venía perdiendo por ahí Pues dijo Mami, ven para acá Ok Para que me ayude Señoras y señores Con ustedes Estefany No encontré palabras Esta vez Para poder decir ¿Qué significas para mí? Tu oración me acompaña ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Por ti soy lo que soy Bendita madre, aquí estoy Tu palabra es aliento De tu amor De tu amor me alimento Tu voz es mi guía Nunca te olvidaría Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos Yo desperté Si el dolor perturba Mi corazón Tu abrazo es la razón Mi premio es tu canción Cuando ya no estemos más aquí Quisiera volver a vivir Quiero nacer de ti El aplauso para Stephanie Y para mamá ¡Adiós, tío! Ahí está Stephanie emocionada Con mamá Mira, Kike Está emocionada Qué bonito La mamá vino desde Cabo Rojo Para estar con ella Ahí está, un besito Ahora sí Entren ahora mismo A telemundopr.com Sudeli Pepe Vengan para acá Entren ahora mismo A telemundopr.com ¿Quién ganó? Sudelis Pepe O Stephanie Con mamá Yo voy a una pausa Pero vengo rápido, rápido, rápido Este Puerto Rico gana, Jady Se metió con el ojo Ya regresamos ¡Ay, qué lindo!